Para estar informado cada mañana la Romana al Día con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Puerto TV, Canal 8 de Aster. La Romana al Día de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Y que nos permite venir a compartir con ustedes todas las informaciones de los hechos que se han convertido en noticias. Así es que acompáñenos durante todo el programa. Vamos de inmediato a escuchar la lectura de la Palabra de Dios. La Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 1 Bien, estuvimos escuchando la lectura de la Palabra de Dios y como siempre les exhortamos a que la pongan en práctica. Vamos a ver ahora los titulares para este martes 16 de marzo. Ahora les presentamos los titulares de la Romana al Día de este martes 16 de marzo. La policía informa que está tras la búsqueda y captura de los dos que ocasionaron herida en los ojos a un joven en el sector de Catanga. La Asociación de Productores de Televisión se pronuncia ante la cantidad de hechos delictivos en la Romana. Cheo, el joven que recibió las heridas en sus ojos por dos desconocidos, habló sobre los hechos y fue operado en Santo Domingo. Ponen en libertad a tres de los imputados en la muerte de Jonathan Reyes, asesinado en Villahermosa en el 2018. Dos motoristas chocan de frente en el sector de Quisqueya. Cucarachas invaden áreas del Hospital Aristides Fiaio, antiguo seguro social. Delincuentes que penetraron a un colmado a robar, le quitan la vida a un adolescente, frente a la madre y un hermano. Dictan dos meses de prisión para Leonardo Faña. Fallece el narrador hípico Simón Alfonso Pemberton. Y el director de la policía afirma que la delincuencia ha bajado en el país. Iniciamos este martes con estas y más informaciones. Permanezca en la sintonía con la Romana al Día, la mejor opción para estar informado. Y estos son los titulares de las informaciones que tenemos para el día de hoy. Ustedes han podido observar cuántos hechos, cuántas informaciones que ustedes no se la deben de perder. De inmediato vamos a iniciar con nuestra primera información. Y es que la policía informó que está atrás la búsqueda y captura de los dos jóvenes que ocasionaron herida al joven Edwin Merced. Es Sherwin Santana, Sherwin Mercedes Santana, herido en los ojos por dos desconocidos. Vamos a ver esta información. Recuerden que este hecho ocurrió en el sector de Catanga, un hecho que ha consternado bastante a toda la sociedad. Este hecho ha trascendido a nivel nacional. Esta agresión al joven Sherwin Mercedes Santana. Vamos que de hecho en el día de ayer fue operado en Santo Domingo. Vamos a ver esta información. En nombre de nuestra Policía Nacional, nuestro Departamento de Investigación Criminal, también el director regional este, General Romero López, está trabajando en las investigaciones para identificar y posteriormente poner a disposición de la justicia a las personas autoras de herir en los ojos a un joven de esta ciudad de La Romana. Pues se activa la búsqueda y posterior captura, como ya informamos, de dos hombres en la provincia de La Romana acusados de ocasionar las heridas en ambos ojos a un joven de 27 años en un hecho ocurrido en el sector de Catanga, de esta ciudad de La Romana. El agraviado es Sherwin Sterling Mercedes Santana, alias Cheo, cuyas heridas oculares se las ocasionaron desconocidos luego de penetrar de manera violenta a su casa, donde convive con su esposa, presumiblemente por conflictos personales. Se está investigando este caso. Uno de los precintos implicados en el hecho fue debidamente identificado por nuestros agentes policiales, por lo que se activa su localización para ponerlo a disposición de la justicia por este horrendo hecho. También informamos, en otro lado, que fue apresado el autor de Arma Blanca, un hombre que dio a su tío en La Romana. Fue identificado como Carlos Alberto Paulino de los Santos por causar heridas con Arma Blanca, con exposición de vísceras a su tío Armando de los Santos, de 66 años, por negarse a prestarle un dinero, presuntamente. Paulino de los Santos, de 50 años, era activamente buscado con orden de arresto. Este hecho ocurrió el 17 de enero pasado, y no fue hasta ayer, cuando fue localizado y apresado. El hecho había ocurrido en la calle Alberto Laranjuen, en el sector de La Chet. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. También informamos, en otro caso, que fue apresado Jordi Aneudi Álvarez, alias Kinri, de 27 años, quien fue detenido por ser identificado como la persona que hirió a Emanuel Soler Rodríguez, de 23 años, también resultó herido cuando éste le entró a la residencia de Emanuel Soler Rodríguez, para sustraer la suma de 13 mil pesos con otras dos personas que se activa su localización, los cuales dispararon, estaban a bordo de una motocicleta y AX100, y el otro en una pasola o un Dalit. Este caso también está bajo investigación, mientras que Kinri será enviado a la justicia para los trámites legales correspondientes. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Gracias por acompañarnos. Bien, quiera Dios que den con el paradero de estos individuos que ocasionaron este daño a este joven de esta ciudad de la Romana. Vamos a continuar, y es que la Asociación de Productores de Televisión se pronunció ante la cantidad de hechos delictivos en esta ciudad de la Romana, o en esta provincia de la Romana. Vamos a ver. La Asociación de Productores de Televisión se pronunció ante la asociación de productores de programas de la provincia de la Romana, ASOPRO TV, estamos aquí porque hay hechos que contendan la sociedad civil, como también a nuestra población y a la ciudad de la Romana o a la región este. Son casos que Braulio Mejía Morales va a estar leyendo o suscitando lo que ha sucedido en la región este. Bien, muchas gracias. Nosotros como Asociación de Productores de Programas de Televisión de la ciudad de la Romana, ASOPRO TV, queremos hacer un llamado enfático al director de la Policía Nacional y al encargado de la Policía en el Este Profundo, para que tome cartas en el asunto. Como responsables de dar a conocer todos los hechos noticiosos que surgen aquí en la provincia de la Romana y en toda la región este del país, nosotros como productores de programas, condenamos de manera categórica todos los actos delincuenciales que han surgido en esta provincia en los 20 días más recientes. Sí, en estos 20 días más recientes, la ciudad de la Romana o la provincia de la Romana ha sido conmovida por varios hechos muy lamentables que han mermado la paz, la armonía y la tranquilidad de todos los romanenses, comerciantes, familias, obreros, en fin, toda la ciudadanía, rompiendo los delincuentes, diferentes casas, negocios, sustrayendo de allí ahorros, herramientas, mercancías, en fin, muchísimas cosas. Podemos mencionar que dueños o propietarios de farmacias, ferreterías han sido víctimas, víctimas, también bancas de loterías han sido víctimas de los delincuentes. En esa parte, nosotros queremos, repito, hacer este llamado para que el director de la Policía Nacional, el encargado de esa institución, aquí en la provincia de la Romana y en el este, por favor, tome cartas en el asunto porque ya no aguantamos más. Uno de los más recientes hechos ocurridos en esta provincia fue en el día de ayer donde ocurrió un horrendo hecho delincuencial y del cual muchas personas se hicieron ecos a través de sus dispositivos celulares. Nos referimos al caso contra Sherwin Mercedes Santana, alias Cheo, hijo de un colega locutor específicamente de Raúl Mercedes. Este, como si se tratara, se hubiera tratado de una película de terror, dos individuos penetran a su casa, amordazan a su esposa y a él prácticamente le sacan sus ojos con una tijera. Ese es un hecho que no debe quedar sin castigo y sin que la policía investigue directamente quienes lo cometieron. También, otros actos que han ocurrido aquí, nosotros queremos enfáticamente reiterar el llamado. ¿Qué pasa con la Policía Nacional en nuestro país? Señor Director de la Policía Nacional, ¿qué está ocurriendo? Si bien es cierto que posiblemente se pretenda utilizar una táctica de no abuso o no maltrato al ciudadano, pero no es menos cierto que la situación que vive nuestra población está para blandenguerías. Tiene que actuar la Policía Nacional, porque cada hombre, cada mujer de este país, y específicamente de esta provincia de la Romana y del este del país, necesita seguridad para él, para ella, para los hijos y para los bienes que con mucho esfuerzo cada persona trata de tener para poder sobrevivir. A Sopro TV, categóricamente, hace este llamado y espera que en las próximas horas podamos tener una respuesta contundente por parte de la Policía Nacional. Que entendamos y que la población pueda ver que está protegida, tanto su vida física como también sus bienes y sus propiedades, porque para eso ha sido creada la Policía Nacional, para protección de la ciudadanía, y en los actuales momentos, podemos decir, la provincia de la Romana, sus municipios y distritos municipales, están prácticamente desprotegidos, y eso no podemos seguir en esa situación. Muchas gracias. Bien, ahí está, señores, la Asociación de Productores de Televisión de la Romana, Sopro TV, en esta lucha, y se han sumado a esta lucha, de toda la población, porque de verdad es que cuántos hechos están ocurriendo, sobre todo en los últimos días. Vamos a esperar de que las autoridades realmente escuchen lo planteado por la Asociación de Productores de Televisión de la Romana. Muy interesante, escucharon al señor Braulio Mejía leyendo el documento, y quiera Dios que de verdad algún día nosotros podamos sentir esa seguridad como ciudadanos. Aquí nadie se siente seguro, mire lo del joven Sherwin en su casa, en la tranquilidad de su hogar, hasta ahí llegó la delincuencia, agredirlo en su propio hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ni siquiera en nuestras casas estamos seguros. No es que está en la calle buscando problemas, ni siquiera en tu casa tú te sientes seguro. Entonces nosotros tenemos unas autoridades, una policía, un ministerio público, que se le paga para esto. Los ciudadanos con nuestros impuestos le pagamos a las autoridades para que nos representen. El Poder Ejecutivo cumplir con su error, ejecutar. Nosotros tenemos un director de la policía que no ha terminado de arrancar, está dormido, pero cuando escuchamos, más adelante le vamos a presentar esa información, cuando el director de la policía dice que aquí ha bajado los niveles delictivos, imagínese usted, ¿en qué vamos a hacer? Bueno, vamos a continuar con la siguiente información y es que Cheo, el joven que recibió heridas en sus ojos por dos desconocidos, habló sobre los hechos y fue operado en Santo Domingo. Vamos a ver. Si Cheo quiere hablar conmigo algo, Cheo, de las rosas te habla, ¿sabes quién es? Cheo, dime, háblame un poquito de esta situación, sabemos que es difícil, háblame un poquito de esto. Yo le veo con música, grabándole al muchacho, y cuando fui a comprar el desayuno de mi esposa a comprarme de él, llegué en un tipo de un carro blanco, me dice que él tiene dos muchachos para invertir, y dije que me dejé ir al colmado que estaba al frente. Cuando volví, él no esperó ni que lo invite a pasar, le entró directamente conmigo hasta la habitación, con una pistola en la mano, y me dijo que andaba buscando un dinero, que a él lo mandaron a otro lado. Yo le dije que yo no tengo dinero, que yo soy pobre, que yo ni siquiera estaba trabajando, que ya me había liquidado de grupo interno. Y que a él no lo mandaron de balde, que se yo tiene, que él tiene que llevarse a lo que sea. Y me acordó boca abajo, me amarró, luego me puso boca arriba, ahí empezó a pisarme la cabeza, el pecho, le dijo a la mujer que se eche por un lado, que ella no le iba a hacer nada, no le iba a hacer nada a ella. Le quitó el teléfono, cogió un alato que estaba en la cama, y empezó a apoyarme los ojos y se fue. Buenas noches familia, salí de la cirugía, la doctora me dijo que la cirugía fue un éxito, porque ella me sacó todo lo que tenía dentro de los ojos, que las romanas no me habían hecho nada, solamente me habían suturado, y con un hilo que no era el que iba en los ojos. Todavía hasta que no me chequeen, no me vuelven mañana, no saben si tengo visión, pero ella dice que los ojos están nétidos, que se ven mejor que como vinieron. Pero yo creo que en el nombre de Jesús, la visión va a volver. Amén. Bien, ahí ustedes pudieron escuchar a Cheo, el joven agredido por estos desaprensivos, el fin de semana, y escucharon su versión de los hechos, y que en el día de ayer fue operado de sus ojos. Vamos a esperar que quiera Dios, como él establece, que pueda recuperar la vista. Vamos a esperar que así sea, que Dios pase su mano sanadora por sus ojos. Vamos a continuar, y es que ponen en libertad a tres de los imputados en la muerte del joven Jonathan Reyes, asesinado en Villahermosa en el año 2018. Vamos a ver. El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Primera Instancia de este Distrito Judicial La Romana, que dirige el juez presidente Junior Van der Hoorst, dejó en descargo a tres jóvenes que estaban siendo implicados en la muerte de Jonathan Reyes Castillo en fecha 8 de abril del 2018. Tengo tres años detenidas por un caso que no cometí, aquí en la fiscalía depositamos un CD donde sale el que sabe actualmente lo que pasó esa noche. No quisieron reproducir el CD, pero sí te entero de nuevo que ahí hay un Dios en el cielo que lo mira todo. ¿Cómo tú caes en el caso? Nada. Jonathan lo matan el día 9, y el día a día yo empiezo a escuchar que están diciendo que fueron los familiares de la Loba. Y bajamos para acá, para el cuartel. Aquí en el cuartel nos dejaron hasta las 6 de la tarde, a mí y mis familiares. A las 6 despachan a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, a todo el mundo, y me dejan a mí, a mi sobrino, sin decirnos qué pasó ni nada, porque Dios sabe que nunca me investigaron ni nunca me preguntaron mi nombre. Este caso es un poco incómodo, porque se está cometiendo una injusticia aquí en la República Dominicana, sin saber ni siquiera lo que ha pasado. Tomen carta en el asunto que nosotros somos inocentes, mi hijo y mis hermanos son inocentes. En el barrio todo el mundo sabe quién mató a Jonathan. Si investigan, si hacen una investigación profunda, se van a dar cuenta de quiénes fueron los verdaderos asesinos de Jonathan Reyes. La noche que mataron a ese muchacho, el hijo mío estaba acostado delante del televisor desde las 8 de la noche, que hay testigos que hasta lo estaban trayendo, pero la justicia está haciendo lo que ellos quieren y a los testigos que nosotros tenemos no lo pusieron a hablar. Y el CD tampoco lo pusieron a hablar. Los implicados y acusados por la familia de Reyes Castillo de haberle dado muerte fueron apresados el día 10 del año 2018 para tres años después ser puesto en libertad por un tribunal de primera instancia luego del juez entender que no tienen que ver con este hecho. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente la jueza? ¿Qué puede decir? Dale, 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 loba, dale, loba. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir? Los familiares de los implicados expresaron sentirse a gusto con la decisión del tribunal y de rodillas expresaron su gratitud. Mientras que el señor Reyes, padre del hoy oxiso, dijo sentir decepción por la justicia dominicana. Este país es una mierda. Este país es para delincuentes. Y aquí cuando suceden cosas como esta, tenemos los dolientes, los familiares, que toman justicia con nuestra propia mano. Porque no podemos contar con la justicia. Son tan delincuentes los jueces como los propios delincuentes que andan en la calle. ¿Qué decisión tomó el juez? Nada. Lo descargó por insuficiencia de pruebas. Es todo en cuanto a esta información. José Luis Rosario retornó al set de noticias. Gracias a José Luis Rosario por las imágenes. Bueno, este caso ocurrió en el año 2018. Ahora, libertad pura y simple para los que estaban detenidos. Y entonces, ¿dónde están los culpables de haber cometido este hecho? ¿Dónde están los culpables? ¿Qué se ha investigado? Como bien plantea el padre del joven asesinado. Entonces, ahora no va a haber nadie detenido. Bien, asumiendo que esto no hayan sido lo que hayan cometido el hecho. Porque, según la justicia, no hay elemento probatorio y ellos salieron en libertad pura y simple. Quedaron en libertad. Pero entonces, alguien tiene que haberle quitado la vida a este joven. ¿Qué se ha investigado en torno a este caso? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este país, Francia? Increíble. Continuarán. Hay una que dice que sabe quién es y todo eso es el barrio y que se burlan de él y todo. Hay una persona que dice que sabe quién cometió el hecho y a esa no la buscan para testificar. O sea, no hay un interés de esclarecer este caso. No hay un interés de esclarecerlo porque vamos a estar claros. Si esta persona que estuvieron guardando prisión desde el 2018 hasta la fecha, no son los que han cometido el hecho. Se cometió una injusticia con ellos también. Se cometió una injusticia apresando a personas inocentes, pero el culpable ¿dónde está? Este país, esto es muy pequeño, este pueblo, señores, aquí todo el mundo se conoce y los casos cuando quieren que se esclarezcan, se esclarecen cuando hay dinero de por medio, ustedes bien lo saben, los casos de una vez son esclarecidos. Ahora, cuando son los hijos de Machepa, se quedan así. Dependiendo a quién, claro que sí, eso es así. Bueno, vamos a continuar con la siguiente información y vamos a ver ahora el tema de nunca acabar los accidentes de tránsito y es que en esta ocasión dos motoristas chocaron de frente en el sector de Quisqueya. Vamos a ver. Una cámara de vigilancia captó el momento de un accidente entre dos motoristas en el sector de Quisqueya entre la calle que divide el nuevo proyecto. Los moradores del lugar se quejan de los constantes accidentes que ocurren en esta intersección, ya que desde de que abrieron esa calle, la que sale a la avenida Camaño, los desaprensivos la han tomado como pista de echar carreras. En esa calle, pasa todo tipo de vehículos sin ellos tomar la debida precaución y algunos individuos se ponen a realizar estas carreras clandestinas en la referida avenida. Cuando la policía viene llegando, por las constantes llamadas realizadas por los residentes del lugar, emprenden la huida a toda velocidad, escapando del lugar. bien, señores, ustedes pueden observar en las imágenes lo que siempre estamos hablando, imprudencia de los conductores, alta velocidad, doblando por donde no se debe de doblar, doblan, conducen, en fin, de manera temeraria, de manera imprudente. Ahí están las imágenes y hasta tanto no haya un régimen de consecuencia para estos individuos que salen a conducir de esta manera en este país, continuarán los accidentes. Vamos a pasar a la siguiente información y ahora nos vamos al hospital Aristide Fiallo Antiguo Seguro Social en donde está siendo invadido por cucarachas. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué le parece estas imágenes? Estamos hablando de un hospital, el hospital público de esta ciudad, el Aristide Fiallo Cabral Antiguo Seguro Social. Miren cómo están las cucarachas en un lugar donde se debe de ir, señores, por salud, a buscar salud y qué se obtiene de las cucarachas, enfermedades. Esto es muy fácil. Si ustedes quieren lo que están dirigiendo este centro de salud, con eso se termina. Solo hay que fumigar y higienizar bien este lugar y ustedes verán que se termina toda esta alimaña, estos insectos que son, de verdad, dan mucho tormento, ok, pero en un hospital no es posible que estemos viendo que esté invadido por cucarachas y entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué está haciendo la dirección del hospital? Son cucarachas extranjeras. Son extranjeras, las cucarachas, no son. Es cierto, vienen en los envíos, estos lugares donde se reciben muchos envíos, los decomisos, pero hay que acabar con ellas, Francis, y hay que terminar con esto porque no es posible. Ya ellas están dominicanizadas y ellas son parte, es más, ellas son hasta parte del equipo médico de este centro de salud. ellas conocen los mecanismos, ya ellas están familiarizadas con el equipo médico de Laristi y de Fiallo. Ellos ya hasta le da pena terminar con estas cucarachas porque ya le han tomado cariño a las cucarachas. Vamos a continuar, estoy bromeando, pero es serio la situación. Y es que delincuentes que penetraron a un colmado a robar le quitaron la vida a un adolescente frente a su madre y a su hermano. Un hecho que ha consternado este caso ocurrió en Santo Domingo. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Así es, la nueva víctima de los atracos en la República Dominicana, específicamente en San José de Mendoza, en el municipio de Santo Domingo Oeste, es un joven de aproximadamente 16 años de edad, identificado como Ángel Sánchez Peguero. Él estaba vendiendo aquí, entonces llegaron dos individuos, como dice, y él le abrió la puerta. Cuando él abrió la puerta, él estaba forcejeando con ellos, él le apuntó con una pistola y a la mamá salí, él le apuntó a la mamá con la pistola en la cabeza y ahí cuando él vio eso, se embrujó con el que vino a atracar. Un joven que lo hemos conocido desde que nació, muchachos tranquilos, que simplemente lo que estaban trabajando acá. Destrozados se encuentran sus familiares y amigos. Era la mano derecha de ella, era él, era su mano derecha porque él era el mayor, ellos son tres niños pequeños, su papá tiene dos años que murió, y le dejó esos tres niños pequeños a ella, y ella con eso que se sostiene y él era el que le ayudaba a ella a trabajar para mantener esos dos niños. Él era un amigo muy sincero, muy bueno, siempre estuvo cuando yo lo necesité, al igual que yo estuve cuando él me necesitó. Y es que precisamente en un video que grabaron las cámaras de seguridad ubican a los dos asaltantes en el momento en el cual le agredieron con disparos. Estábamos curando a nadie en Chercha y eso me parece muy vaina porque a mí me lo dijeron y todavía no lo creo porque yo lo que quiero es que se haga justicia porque eso fue un abuso porque él no se metía con nadie y no tenía enemigo de nadie. Incluso que nosotros lo único que paramos aquí haciendo Chercha y toda la vaina. Los familiares y amigos del fenecido menor de edad exigen a las autoridades que se aprecen a los acusados así como que se aclare la situación. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma yo retorno contigo. Caramba, imágenes que le tocan a uno lo más profundo sobre todo lo que tenemos hijos. De verdad que vamos a esperar que den con el paradero de estos individuos de haber cometido este hecho frente a su madre y su hermanito pequeño. Señor, el trauma para esta familia este joven había perdido su padre hace alrededor de dos años y algo y era prácticamente el hombrecito de la casa tratando de defender a su madre para que no sea no ser atracado de ello. La venta del día probablemente le querían robar estos desaprensivos. De verdad que este país está difícil lo que está ocurriendo con los delincuentes. Vámonos a una breve pausa comercial y tras la pausa continuamos con más información. Para estar informado cada mañana La Romana al Día con un compendio de noticias locales nacionales e internacionales entrevistas comentarios análisis y deporte comunícate con nosotros llamando al 809 858 1048 La Romana al Día de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Puerto TV Canal 8 de Aster Ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida Restaurante Barlin Azul con ambiente al aire libre Buenas atenciones Restaurante Barlin Azul para información y reservaciones 809 252 8534 ubicado en la calle principal número 14 Playa Caleta llama ahora Restaurante Barlin Azul Jesús me dijo que me riera Gracias por continuar en sintonía con nosotros recuerden que para comunicarse con la Romana al Día lo pueden hacer a través del teléfono 809 858 1048 si están de cumpleaños envíennos sus fotos vía whatsapp y le estaremos felicitando también para denuncia lo pueden hacer a través de ese mismo número y síganlo a través de las redes sociales en facebook y en nuestro canal de youtube suscríbanse al canal la Romana al Día o Cazadores la Romana compartan activen la campana de notificaciones y déjenos sus comentarios vamos ahora a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy qué bien felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy vamos a felicitar de una manera muy especial a la joven Paola Mariel Gómez Arrindel que está cumpleaños y su madre la señora Juana Arrindel le está felicitando ellos nos siguen desde el sector de Quisqueya Nueva una fiel seguidora la señora Juana y está felicitando a su querida hija Paola Mariel González y todo el equipo de la Gómez perdón Paola Mariel Gómez y todo el equipo de la Romana al Día le estamos felicitando así como también al señor Carlos Hinojosa comunicador Carlos Hinojosa Sánchez que está de cumpleaños y todo el equipo de la Romana al Día le estamos felicitando comunicador de esta ciudad de la Romana así es que Carlos mi amor que Dios le dé larga vida y mucha salud también a la señora Milly Boyer está de cumpleaños y vamos a invitarlos a todos a que visiten el restaurante Marlin Azul si están de cumpleaños si tienen cualquier actividad o simplemente desean pasarla bien visítenos allá recibirá las finas atenciones de don Celestino Rijo de Michelle y de todo el personal más de 20 años de experiencia lo que realmente saben del negocio vamos a continuar con las informaciones y es que editan dos meses de prisión preventiva para Leonardo Faña vamos a ver tal y como señalas la jueza de la Cámara de la Tercera Cámara de la Corte de Apelación del Distrito Nacional envió por dos meses de prisión al suspendido director del Instituto Agrario Dominicano Leonardo Faña estas fueron sus declaraciones a su salida de la Cámara de Audiencias esta tarde escuchemos la justicia está corrompida yo fui ustedes saben quien hice el informe de la visita sorpresa donde dije que había una mafia un desfalco por la visita sorpresa y que la dirigía Danilo Medina yo fui quien hice el informe de la mafia que había con los alimentos importados específicamente con el ajo y eso lo dirigía José Ramón Peralta en el gobierno pasado aunque lo enfrenté a ellos nunca pudieron meterme preso pero en mi gobierno José Ramón Peralta Danilo Medina en contubernio con algunos personajes personajes de mi gobierno algunos personajes de mi partido y personajes del ministerio público trancaron mi cuerpo pero no podrán trancar mi pensamiento tú no estás solo tú no estás solo Faña tú no estás solo el caso en contra de Leonardo Faña inició con una denuncia presentada por una ex empleada del instituto agrario dominicano ante la unidad de atención y prevención de violencia de género del distrito nacional que tramitó el proceso a la corte de apelación del distrito atendiendo que el suspendido funcionario debe ser investigado por un órgano de segunda instancia hasta el momento no se ha especificado a qué cárcel habría enviado la magistrada Nancy María Joaquín Guzmán al suspendido director del instituto agrario dominicano Leonardo Faña retorno contigo al set de noticias bien ahí está este señor está siendo acusado de acoso sexual por una ex empleada del instituto agrario y ella desistió pero el ministerio público continuó con el caso y le fue impuesto dos meses de prisión preventiva vamos a continuar y vamos a ver ahora gran pesar por el fallecimiento del narrador hípico Simón Alfonso Pervertón vamos a ver a correr famáticos en punta doctor Peguero murió en la mañana de este lunes Simón Alfonso Pervertón icónico y destacado narrador de carreras de caballo Pervertón legendario narrador de la hípica dominicana murió a los 85 años aquejado de múltiples situaciones de salud yo comencé la hípica me llevaron una vez al hipódromo ser un muchacho jugaba muchas pelotas y el día anterior llovió mucho el sábado y el domingo amaneció lloviendo se podía jugar mi hermano me dice vamos al hipódromo digo a donde dice al hipódromo a la carrera de caballo y yo cancela no te voy a regalar un peso y te voy a pagar la guagua bueno pues está bien vamos para allá y harán que para el hipódromo a Simón Alfonso Pervertón se le conoció como el mago popularmente el más grande narrador de carreras de caballo de República Dominicana y quizás de América Latina su narraciones de carreras de caballo con estilo único comenzaron en el año 1963 hace 58 años en el desaparecido hipódromo Perlantillaje bueno yo comencé a narrar carrera de caballos en el año 1961 el año 1961 debuté como narrador y nosotros duramos en el Perlantillada 35 años narrando todas las carreras que se realizaron en el Perlantillada nosotros a partir de ingresar de nuestro ingreso en el 61 narramos todas las carreras más de 50.000 carreras el solo conocimiento de la información trajo pesar a la crónica deportiva nacional cuyos miembros lamentaron la partida del mago esto no es un adiós para el mago esto es un hasta siempre don Simón Alfonso Perperdor no hay para nadie falásticos ganador del evento el doctor Peguero bien lamentamos mucho el fallecimiento de esta de esta gloria señores de la República Dominicana un hombre que marcó toda una época en esto de la carrera de caballo es nativo de la romana francia romanense orgullo orgullosamente romanense nosotros tenemos de la romana hay grandes talentos de verdad que si muchos talentos pero no no se le da como no se reconocen tanto acá verdad pero si tenemos grandes hombres que orgullo que este señor haya sido de la romana vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que dice el director de la policía Eduardo Sánchez González que los casos afirma él afirma que los casos delincuenciales han bajado han disminuido en el país vamos a ver en lo que va del trimestre ciertamente tenemos una tendencia en base a las estadísticas que tenemos ha bajado un 26% el reporte de casos de raterismo y al final del trimestre le estaremos dando los números reales de criminalidad que ciertamente hay una clara tendencia a la baja pero esperemos que concluya el trimestre presente para final de mes dar los números y que ha pasado en otro orden el jefe policial le dijo que está en revisión del poder ejecutivo el plan de seguridad que será lanzado próximamente en el país bien ahí está señores dime tú Franci dígame usted de amables televidentes han bajado los casos delincuenciales en el país el vocero no el director de la policía nacional el director de la policía el mayor general eduardo sánchez gonzález era firma no pero él sale pero con una seguridad Franci él tiene todo un contingente de seguridad que lo está acompañando en todo momento entonces para él ha bajado que venga la romana verdad a ver qué él va a opinar y que salga sin seguridad por una de nuestras calles solito que salga con su teléfono celular aunque salga con una pistola al cinto pero que salga a pie a ver y le doy menos de 10 minutos para que sea atracado que cualquiera de nuestras calles y sin contar el resto del país este señor no termina de arrancar este señor fue nombrado ahora en la gestión del presidente Luis Abinader como director de la policía y lo notamos demasiado tímido este director no ha hecho nada por la policía nacional no ha hecho está dormido Francis hay que despertarlo porque está dormido vamos a ver ahora las internacionales al día interiores belkis el universo de los interiores aquí en la romana tenemos ropas de interiores para damas caballeros y niños y para vestir a la moda interiores belkis ahora con su segundo nivel con todo tipo de colchas para que tu habitación luzca como un paraíso interiores belkis en la calle principal del ensanche benjamín con el teléfono 809-436-7827 interiores belkis el universo de los interiores bien de manera breve vamos a saludar a luz montilla una fiel seguidora nuestra melania santana ye johnny que nos sigue desde puerto rico saludo para nuestra querida amiga fiel televidente y para la bella jade y la bella jara sara saludo para elena núñez un saludo especial para la jira que nos sigue desde estados unidos saludo para irania y su esposo también para nuestra gente de anguila belkis harford yolanda fleming y merilia francis carlos leonor heriberto yo alias castillo montaz francis de envidia carlos martínez desde alemania también saludo para ninina desde puerto rico y moisés y lópez un fiel seguidor nuestro francis está enseñando los calzados para la gente del extranjero francis calza 8 señores y acepta envío francis nosotros estamos felicitando saludando a nuestros seguidores que nos dejan sus comentarios hermosos tenemos contamos con un público uno somos la envidia de los demás programas porque nosotros tenemos un público que nos quiere un público internacional público nacional público local nacional e internacional todos los programas que hay en la romana si de verdad es serio el único que tiene que tiene gente en el mundo entero es la romana riega lo di lo duro francis es verdad lo duro repite eso los otros programitas no francis tampoco así no 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 somos internacionales señores eso es francis nosotros somos de verdad que estamos agradecidos de un público hermoso gracias a ustedes y fieles mire salimos un poco tarde hoy al aire ya no estaban llamando porque no se escuchaba que si yo gracias de verdad gracias a nuestro público a nuestros patrocinadores que nos apoyan siempre y a nuestro equipo de trabajo que es 1A así es que gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el día de hoy mañana si Dios lo permite estaremos de vuelta con todos ustedes bye bye